Y hay muchos antropólogos visuales que hacen documentales, sobre todo, y tratan de dar una mirada antropológica y tienen ahí todo un conflicto que tenemos, yo sé de esos. Y hay otros que trabajan con la imagen y que están más vinculados a todo lo que es la semiología, la estética, y desde ahí, abordan la imagen como una constitución pública. Y una fotografía bien consciente, bien trabajada, una foto que construya una idea. Fíjate que el Ciro no es lo que está enfocado, pero el Ciro siempre aparece enfocado porque es gigante y es muy profundo. Y la zapatilla está un poquito desenfocada. Yo la veo mejor acá, quizás. De nuevo el tema con el enfoque. Esa foto podría quedar maravillosa corrigiendo ese detallito, pero conceptualmente es más que las anteriores porque está más limpia. Lograr eliminar más cosas. Vamos a reflexionar sobre la foto, vamos a pensarla y vamos a verlo, a nosotros mismos la foto, más allá de la foto misma, más allá de la imagen física, sino que aquellas cosas que hay detrás de la foto, aquellas cosas que hay más allá del cuadro o aquellas cosas conceptuales que motivan las particularidades de una foto. Gracias. 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 Gracias.